Personal de la Universidad de Costa Rica, vehículos y maquinaria pesada fueron enviados a Turrialba para colaborar con la atención de las devastadoras lluvias que se presentaron en los días pasados y que golpearon varias zonas del país. La Oficina de Servicios Generales de la UCR y personas de la comunidad universitaria colaboraron hombro a hombro en la limpieza de casas, calles, escuelas y repartición de alimentos y ropa a las personas afectadas. En total, 38 funcionarios universitarios, vehículos, vagonetas, tractores tipo Bajop y chapulines fueron enviados a Turrialba desde el pasado viernes 23 de julio. También se llevó a cabo un trabajo colaborativo con la Federación de Estudiantes de la UCR, gracias a lo cual se recolectó ropa y alimentos para su distribución en varias zonas del país como Talamanca y Guatuso. El rector de la Universidad de Costa Rica, Gustavo Gutiérrez Espeleta, señaló que la institución realiza estos esfuerzos ya que la universidad está al servicio de la comunidad costarricense en un vínculo universidad-sociedad constante y comprometido.